Creo que está de moda, está en auge las nalgas respingadas, entonces a todas nos gusta, yo me incluyo y también trabajo mucho en mis glúteos. Pues que sí se puede, sí se puede obviamente, yo antes era planita, bastante planita y me llevó realmente varios años en aumentar la carne de mis glúteos. Lo he conseguido y hoy les voy a compartir cuáles son mis dos ejercicios favoritos para esto. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Naila y soy entrenadora. Tener los glúteos simplemente grandes, como que no es tan divertido hoy en día, pues muchas personas lo tienen por naturaleza grandes, otras por cirugía, pero lo realmente bonito de un glúteo es cuando tiene una forma así bien respingada y redondita en sus caderas. Lo que hace la diferencia de un glúteo simplemente grande a un glúteo que se vea respingado, redondo, atlético, es el glúteo menor. Este músculo tan pequeñito y que nadie le presta tanta atención es el responsable de dar esa forma tan bonita, tan especial a los glúteos. Se encuentra ubicado, me voy a bajar un poquito la cámara, está en esta parte y es el responsable de que esta parte esté como más carnudita, más redonda. Entonces, si quieren tener unas caderas redonditas, tienen que ejercitar esta área. Y bien, vamos a ver cuáles son los ejercicios que nos van a ayudar en esto. Así, la próxima vez que querrás entrenar, ya sabrás qué ejercicio específicamente trabajar para dar la forma que tú quieres a tus glúteos. Para redondear tus glúteos y caderas, realiza ejercicios de abducción, es decir, todos aquellos en los que deberás separar la pierna lateralmente. Esto activa el músculo glúteo menor que realmente trabaja con muy pocos ejercicios y este es uno de ellos. En mi video anterior hice una buena explicación de cómo calcular las repeticiones personalizadas para ti. Sería bueno que le eches un vistazo ya que puede resultar muy útil en tus futuros entrenos. La variante de pie también es muy buena opción. Y aquí viene la segunda clase de ejercicios, ejercicios cruzados. Estos ejercicios son muy importantes para nuestro objetivo. Aquí les muestro zancadas cruzadas hacia atrás y también la variante hacia adelante. Las dos son muy buenas para aumentar el glúteo menor. Y bien chicas, si les ha gustado la información de este video, pulgar arriba, suscríbanse si aún no lo están. Y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.